Para ser un pirata hay que ser una rata, no hace falta ser bueno para ser bucanero. Supe ser un pirata tras el oro y la plata, fui un famoso corsario, audaz y temerario. Pero un día descubrí cuando solo me vi, lo que te hace feliz está dentro de ti. Hay que ser muy valiente para ver lo que sientes, no ser más bucanero, eso es lo que yo quiero. Con mis manos sentir y poder construir un lugar donde estar sin mentir ni robar. Ya no soy bucanero, no me importa el dinero. Me gustó como se quedó en la isla. Cuando se vio sola en la isla. Porque no tenía nada y tenía que construirse todo. A mí el de Robinson Crusoe me encantó. A mí el de la cocinera. A mí me gustó el lorito. El lorito y el gatito. El pirata se quedó solo sin nadie. Ya lo recomendamos. Hay que ser una gata para ser un pirata, para un juego, un ganero solo vale dinero. Tengo un gato y un loro son mi mejor tesoro. Para ser un pirata hay que ser una gata, hace falta ser bueno, para ser un ganero. Gracias. 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 Gracias.